Para iniciar a llenar nuestro formulario, vamos a escribir en nuestra barra de dirección la palabra etikker.migracion.gov.do. Y aquí nos va a llevar a nuestro portal. Vemos que tiene dos opciones, solicitud de tique y consultar el tique emitido. También está el manual del viajero donde te da instrucciones más detalladas. Al igual si te preguntas si va más persona contigo. De ser así, tú escribe la cantidad, de lo contrario le dice que no y le da no soy un robot. Ya estando aquí en la plataforma, debemos de anotar este código que no da aquí, porque con este podremos recuperar la información. Aquí nos está dando la información general, la migratoria, la aduanal y la de salud pública. Vamos a completar estos datos que nos piden aquí. La dirección permanente, vamos a usar donde estamos residiendo. El país de procedencia, República Dominicana. Dominicana, la ciudad, debemos de escribirla y luego a darle buscar para que nos muestre la ciudad. Vamos a elegir Nagua, María Trinidad Sánchez. El código de la ciudad. Y aquí nos está preguntando si es con escala o no. Vamos a decirle que no es con escala. Y aquí nos está preguntando si es una entrada a República Dominicana o una salida. Vamos a quedarnos que es una salida, que vamos a salir de Dominicana y le vamos a dar a siguiente. Ya el segundo paso será completar nuestra información general. Nombre, apellido, fecha de nacimiento. También lo podemos seleccionar en el cuadro que dice ahí. Género, lugar de nacimiento, que será República Dominicana, en caso que sea ese hecho. Y el número de pasaporte. El número de pasaporte debe de coincidir en el segundo renglón, igual como hemos puesto anteriormente. El estado civil, la ocupación. Ahí también nos da un listado. Nuestra identificación, nuestra cédula. Y más adelante nos pregunta si estuvimos alojados en otro lugar. Si es que sí, lo oponemos. O si fue en un hotel. Ya aquí luego vamos a repetir nuestra dirección permanente aquí en República Dominicana. ¿Y cuánto termina lo que te lograba, papá? Vamos a elegir el puerto de embarque. Que vamos a poner Santo Domingo, el vuelo, la fecha de salida. Eso lo vamos a hacer con nuestro ticket que ya nosotros estemos comprando. Y el puerto de desembarque, que es donde vamos a llegar. Vamos a elegir el John F. Kennedy, JFK. Que es el John F. Kennedy. Luego nos pide la aerolínea. Vamos a elegir JBlue, tal cual está en el ticket. Y el número de confirmación, que esto es cuando compramos nuestro boleto. El motivo del viaje, comúnmente si es de turismo, le ponemos recreo. Un correo electrónico. Ok, aquí la fecha me está dando un error. Y es porque hay que poner primero el año, luego el mes y luego el día. En ese orden, porque de lo contrario, se le va a poner en rojo como lo está mostrando ahí. Bien, vamos a darle a siguiente. Alguien le ayudó a llenar el formulario, sí o no. Si es que sí, te va a pedir los datos de quien llenó. Le dijimos que no. Aquí no da a aceptar los términos de la condición donde usted declara que dio información es cierta. Le damos OK. Y aquí ya se ha generado nuestro ticket de embarque a República Dominicana. Vamos a darle a generar un PDF y se nos va a descargar automáticamente ese ticket. Ya cuando nosotros lleguemos al aeropuerto, lo podemos llevar impreso o en el celular. Y ese código que vemos ahí va a ser escaneado y van a salir los datos que hemos suministrado. ¡Gracias! 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 Gracias.